Amigas, amigos, soy Jesús Taylor. Gracias por acompañarme y por darle play a este video. Hoy es sábado 30 de abril de 2022 y le tengo una muy buena película que recomendarle en la plataforma de Prime Video. Esta película ya ha pasado por varias plataformas y aprovechando que la acaban de subir hace relativamente pocos días en Prime Video, pues se la quiero recomendar. Le agradezco mucho sus likes, le agradezco que comparte este video en sus redes sociales y también le invito a suscribirse a este canal de YouTube. Mire, esta película es de esas que por algún motivo, que usted ya verá, si es que no la ha visto, uno no puede permanecer indiferente. Necesariamente, casi de manera obligada, uno tiene algo que analizarle y algo que opinar. El título de la película es Capitán Fantástico, Capitán Fantástico. Es el mismo título en inglés, Captain Fantastic. Y pues no le tengo que decir mucho respecto al actor, es un gran actor, para mí es uno de mis actores favoritos por su versatilidad, que se llama Viggo Mortensen. Y ya entrando en contexto, déjeme decirle, no sería tan descabellado pensar en celebrar el cumpleaños de Noam Chomsky. Usted ya verá cuando vea la película por qué se lo digo. Y también creo que es bastante conveniente echarle una leída a algunas de sus ideas que él ha propuesto. Él, junto con Edward S. Herman, escriben cinco filtros que hablan sobre algo bien interesante que usted va a ver en esta película, en su libro Los Guardianes de la Libertad. Tiene otro título en inglés y que, bueno, sería, como le digo, conveniente leerlo. Sabemos y entendemos que vivimos en un sistema que nos absorbe, que nos nulifica muchas ocasiones por el consumismo o con el consumismo. Un sistema que nos tiene, por decirlo de alguna manera decente, aborregados. Esta película se trata de un hombre que ha decidido no necesariamente vivir fuera del sistema, sino que yo creo que inclusive superarlo con educación, una educación poco convencional, una educación poco tradicional hacia sus hijos, o al menos una educación que no es la que se ha establecido. No se trata de una familia, yo lo vería así, ¿verdad? Yo lo veo así. No se trata de una familia renegada. Se trata de una familia que ha decidido optar por la parte del conocimiento real y sobre todo aplicado para cada miembro de su familia y que cada miembro de su familia ha desarrollado un pensamiento, primeramente un pensamiento analítico y crítico, que creo que es lo más importante. Yo siempre he creído que las personas tenemos mucha capacidad de absorber información y de adquirir conocimiento, pero pocas personas tienen la capacidad de aplicarla de manera real y congruente. Las personas somos prestas para criticar, pero poco diligentes para cambiar, y me refiero a cambiar uno mismo. Lo que le quiero decir es que hay cosas que no están peleadas, ¿sabe? Y además, finalmente, cada quien lucha con sus propios demonios. En Capitán Fantástico vamos a poder observar que es muy difícil ir en contra de un sistema, sobre todo cuando este sistema se ha implantado en nosotros, se ha interiorizado en nosotros. Y tal vez no debamos llegar a los extremos, que como todos sabemos, son malos. Y tal vez exista un punto intermedio, un punto en el que no estemos peleados con el mundo, en el que no suframos en esta batalla, pero que podamos tener un poco de esperanza. Parafraseando, le comento, podemos asumir que hay un instinto hacia la libertad, que hay una oportunidad para cambiar las cosas, y entonces así podremos contribuir a hacer un mundo mejor. Capitán Fantástico, preciosa película, emotiva, divertida, amena, pero sobre todo, muy reflexiva. La recomendación para ver en Prime Video, este sábado 30 de abril de 2022, soy Jesús Taylor, aquí le pongo mis redes sociales, gracias por escribirme en ellas, y ya sabe lo que le deseo, que tenga buen cine y buenas palomitas, nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.